Luego que el puente que conectaba a los habitantes de Puerto Quito y sectores aledaños con la Concordia desapareciera por completo debido a la fuerte temporada invernal, la comunidad ha encontrado opciones para cruzar y continuar con sus actividades cotidianas. Sin embargo, ciudadanos como Gerardo Lave, morador del sector La 29, señala que los costos son sumamente elevados, considerando que quienes se movilizan desde lugares más lejanos deben cancelar un pasaje hasta la zona afectada. Allí tomar una canoa cuesta un dólar y para ir desde el punto a la Concordia es otra tarifa. No obstante, la necesidad les obliga a pagar lo que les indican. Para el bolsillo de la persona que está saliendo es bastante complicado. Teniendo en cuenta que muchos tienen que retornar. Imagínense que hay personas que tienen que viajar diario al trabajo. Entonces, imagínense, son dos dólares diarios solo aquí, más el pasaje de allá, pasaje para acá. ¿Desde qué hora están brindando el servicio de traslado de las personas? Desde las seis de la mañana, hasta las seis de la tarde dice que va a ser. Así también hay quienes exponen que el paso en la canoa no cuenta con las medidas de seguridad necesarias, lo que mantiene con gran preocupación a ciudadanas como Angélica Gualán, quien teme por la vida de los habitantes que como ella obligatoriamente deben movilizarse hasta la Concordia por diligencias médicas. La canoa no está tan aconsejable a que meta y dice ocho pasajeros, no. Yo no estoy de acuerdo con ocho. Puede ser cuatro y los dos que van seis, basta. Imagínense cuántas vidas se van a perder si eso se hunde. Es que se llena agua. Alonso Arroba, quien habita en el sector Puerto Rico, enfatizó su pedido a las autoridades para que intervengan a la mayor brevedad, pues detalla que es un acceso importante por el cual se movilizan diariamente gran cantidad de ciudadanos. Todas las personas que habitamos para este lado de Puerto Quito, casi la mayoría venimos a la Concordia por cualquier circunstancia, por alimentación este por ejemplo, ayer un ejemplo, gasolina en Puerto Quito solo había supe, imagínense, no había para abastecerse de otra manera, entonces en este momento inclusive yo voy a traer gasolina, compro una canela que trae por aquí para abastecer, tengo un pequeño vehículo. Pese a que existen vías alternas como Puerto Quito, la sexta y Quindé para llegar hasta la Concordia, o a su vez la vía que conduce las Mercedes, los bancos Puerto Quito, la comunidad expresa que las distancias son muy largas y las vías están en pésimas condiciones, lo que promueve que crucen en canoa por donde anteriormente los conectaba el puente. El presidente Guillermo Lazo visitó el domingo la zona afectada e indicó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declarará en emergencia el sector vial, con esto se agilizará la construcción de un nuevo viaducto. La emergencia vial abarca las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas.